¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy aquí en EvoCars MX tenemos un nuevo video. Hablaremos de la Chevrolet Silverado E-Fi. Una de las grandes novedades que trae la Silverado Eléctrica es su frente, que pierde su enorme parrilla y da paso a una placa del mismo material de la carrocería, que además serviría de tapa de un compartimiento para guardar objetos. Más allá del gran cambio, la Pick-Up mantiene tres bocas de aire frontal, una por encima de la fascia y las restantes en su zona inferior, que en este caso servirían para refrigerar el sistema motriz a batería. Sin duda, lo más destacado de la zona delantera es la línea LED, presente en todo el ancho y que se ubica por detrás del corbatín, cuyo contorno también es luminoso. Debajo de los extremos de la tira de LED se ubican las luces principales. Yendo hacia atrás, la Silverado Eléctrica también cuenta con detalles interesantes en su rueda, con rines de aleación rediseñadas, techo y espejos negros como las salpicaderas y defensas, estribos de gran tamaño y pilar C más inclinado que el asilberado a combustión. Además de lo anterior mencionado, encontramos lo siguiente. En el área posterior, recupera las líneas del asilberado a combustión, incluidas las calaveras, rines de 24 pulgadas, espacio de carga bajo el cofre. Chevrolet aprovechó la ausencia del motor a combustión para incluirlo. Techo panorámico, batea con superficie de hasta 3 metros de longitud, esto gracias a la apertura de la puerta, denominada multiplex, que separa la cabina de la caja. Diseño frontal hecho para redirigir el aire hacia los laterales, permitiendo una menor resistencia al avance y en consecuencia una mayor autonomía. En el interior, la silberado eléctrica es bien distinta a la impulsada con motor a combustión. Además, si bien presenta cierto parentesco con el interior del Chevrolet Volt, cuenta con líneas más bien propias. Incluso, lejos está de guardar similitudes con el otro vehículo eléctrico de General Motors, como el GMC Homer EP. Lo más destacado del interior es la enorme pantalla de 17 pulgadas, presente en el centro del tablero, colocada en diagonal hacia quien maneja y en cuyo sistema multimedia están incluidos varios servicios de Google, como el asistente de voz, Google Maps y Google Play Store. A su lado, se ubica la pantalla para el cuadro de instrumentos de 11 pulgadas. Con presencia de tonalidades negras, plateas y detalles en rojo, el habitáculo cuenta con una gran novedad. Un compartimento de buen tamaño que ocupa el lugar de los comandos de la transmisión. Por otro lado, la Silverado incluye el sistema inteligente Altify basado en Linux, además de estar vinculado al funcionamiento del vehículo. Es permeable a recibir actualizaciones de forma inalámbrica, nuevas aplicaciones y funciones, así se busca que este software de esta Silverado siempre esté al día y bien actualizado. En cuanto a la seguridad, la Silverado IPV incluye el sistema de conducción autónoma Super Cruise, desarrollado por General Motors. Además, cuenta con los siguientes sistemas de asistencia al manejo, tales como Frenado automático de emergencia con detector de peatón, asistente de mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal, indicador de distancia con el vehículo que circula adelante. La Chevrolet Silverado IPV está hecha sobre la novedosa plataforma Ultium, presentada por General Motors en el año 2020, y que es la base de un sistema motriz que ofrece una autonomía máxima de 644 kilómetros. Las baterías pueden alimentarse a través de la toma de corriente en casa, o de un cargador rápido de 350 kW, que en buena parte de Norteamérica se puede encontrar en estaciones de carga públicas. Allí, los clientes pueden cargar el equivalente a 160 kilómetros en apenas 10 minutos. Además, la Silverado IPV cuenta con la capacidad de entregar hasta 10.2 kW de energía para cualquier necesidad que deba de cumplir su dueño, ya sea para artefactos chicos o para cargar otro vehículo eléctrico. En cuanto a la potencia, la Pick-Up del Corvartine entregará dos rangos, teniendo en cuenta las versiones en las que se lanzará, tales como RST First Edition, que estará más orientada hacia el uso particular, y la Double T, que estará más enfocada hacia el uso comercial. La Silverado IPV RST First Edition contará con hasta 664 caballos de fuerza y más de 780 libras-pie de torque, con una aceleración de 0 a 96 kilómetros por hora en menos de 4.5 segundos. Y la Silverado IPV Turbo T contará hasta con 510 caballos de fuerza y 614 libras-pie de torque. En cuanto al resto de su mecánica, la Chevrolet Silverado IPV también ofrece tracción en las cuatro ruedas, suspensión independiente, suspensión neumática adaptativa, capacidad de remolque, en la versión RST First Edition hasta 4.5 toneladas, en la versión Double T hasta 9 toneladas. Como nota, esta Silverado eléctrica se agotó en menos tiempo del esperado. Aún no está entre las calles y carreteras, y la Pico Ford y tanto esta Chevrolet se han vendido con un éxito rotundo, mientras la Ford F-150 Lightning ha logrado acumular más de 150 mil unidades reservadas para su compra. La Chevrolet Silverado IPV parece tener el mismo rumbo, ya que la edición de lanzamiento se agotó en menos de 15 minutos, aunque no se sabe la cantidad exacta de las unidades vendidas de esta Silverado. Sin embargo, es una gran apuesta por parte de la marca Chevrolet, la cual espera vender grandes cantidades. De acuerdo con General Motors, las entregas de la Silverado IPV iniciarán en la primavera del 2023. Por su parte, la versión RST podría llegar en el verano del 2024. En cuanto a precios, Chevrolet no especificó el precio de cada variante, pero sí dejaron muy claro que cada uno se colocará en rangos aproximados entre los $39,900 dólares a los $105,000 dólares. Es decir, entre los $814,000 a los $2,140,000 pesos mexicanos. ¿Qué te parece esta Chevrolet totalmente eléctrica? ¿Crees que esté a la altura de la Ford F-150 Lightning o de la Tesla Cybertruck? Déjanos tu comentario, recuerda compartir el video. No olvides darnos like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que podamos seguir subiendo más reseñas para ti. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!